¿Cómo estás viviendo esta situación? Minuto a minuto que llegue el momento en el cual venza el plazo para cualquier eventual decisión de modificación o bajar la lista. Y además esta situación de que a nivel nacional el espacio no tiene paso, pero a nivel local sí. No, no, a nivel nacional tiene paso, se está Graboi. Bueno, digo, ustedes. ¿La UP? ¿UP? Graboi está dentro de... Sí, lo digo, tu referente, tu referente. Ah, está bien, está bien. Porque vos sos de la línea de Camino a la Victoria. Yo soy de Camino a la Victoria, por supuesto. No, no, pero hay en otros distritos que también hay pasos, de hecho cerraron algunas secciones hoy con pasos con Camino a la Victoria. Mañana se trata la cuarta, así que vamos a saber mañana si vamos a tener pasos o no. Que no es solamente el distrito de 9 de Julio, está Chivilcoy, Trenquelauque, Embragado, Chacabuco. Son muchos los que estamos esperando y yo creo que tendríamos que estar esperando de los dos lados, en realidad. Pero bueno, yo creo que es sano y ojalá nos den la oportunidad de ir a las pasos porque evidentemente cuando uno va a las pasos coincide en un montón de cosas, como dijo Male hace un ratito. Coincide en un montón de cosas, pero también tiene otras diferentes, otros puntos diferentes y otras miradas diferentes, por lo cual jugamos unos pasos. ¿Te sorprendió la situación en sí? Porque recuerdo que el viernes estuviste en el noticiero al mediodía, hicimos una nota y vos dijiste me voy de acá, me voy ya para La Plata porque hoy ya hacemos las cosas con tranquilidad. La lista está armada, que esto que lo otro, vamos a la tarde, llegamos a La Plata con tranquilidad, vemos a Victoria, tomamos el té, vamos a entregar la lista. No sé, un montón de cosas que, porque el caminito iba hacia ahí. Ahí va muy bien, iba preciso. Pero a las nueve de la noche, ocho y media de la noche. Hubo un giro, inesperado. ¿Fue inesperado? Sí, fue inesperado, me sorprendió, nos sorprendió mucho a todos. Sorprendió a todos, tanto a los que somos referentes de cada una de las secciones, como los referentes distritales, como así también a los militantes. De camino a la victoria. Porque la realidad es que uno piensa, bueno, creíamos que se iban a dar las pasos. De hecho, seguimos sosteniendo que las pasos son importantes, pero se decidió a último momento unificar, tanto en nación como en provincia, y fue aceptado por nuestros referentes, por lo cual creemos nosotros que cuando se dirimió, que cuando se habló, cuando se reunieron, llegaron a un acuerdo. ¿Cuántas ambulancias empiezan a circular en los distintos espacios? Porque lo que vemos hoy por hoy, en el caso de ustedes, recién lo hablamos con Defunquio también, es decir, hoy ya se están, los que acordaron el otro día, hoy ya están así tirándose con todo. Claro, no sé si ambulancias, o sea, siguen todos sobre la misma, hay algunos sectores donde, algunos distritos, perdón, que unificaron las listas, tanto de camino a la victoria como otras listas que habían, hay otros que al contrario, se desdoblaron, y hay otros que se han ido a otros espacios. ¿Sí? Como el de Moreno, como el de Charetti. Pero la realidad es que los que creemos en, en este caso, ahora, en Unión por la Patria, nos seguimos quedando en el mismo lugar, no nos movemos de ese lugar, más allá de que sí queremos las pasos. Bueno, lo concreto es que hoy, a esta altura de la noche, vos sos precandidata, tu lista está habilitada, y vas a competir en una PASO, acá en el Distrito de 9 de Julio, por Unión por la Patria. Bueno, va a salir, sale todo bien, genial, sale todo bien. Modo campaña, ¿qué tenés planeado? Mirá, nosotros vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo, de hecho, yo te escuchaba, porque te vi con los otros precandidatos, y te escuchaba, claro, en la sala de espera, que en realidad, las propuestas y demás, nosotros las propuestas las tenemos sobre la mesa, nosotros venimos trabajando en todas las áreas, hemos ejecutado un montón de proyectos en esas áreas, como tanto en deporte, como en el tema de producción, como en discapacidad, en salud. La realidad es que nuestra campaña va a ser esa, va a ser la de seguir trabajando, porque nosotros, hasta ahora, creo que hemos cumplido con lo que se ha pedido en el espacio, con lo que ha pedido el 9 Juliense, que es gestionar, cumplir, trabajar, y en todos los sectores. Estamos tanto con aquellos sectores muy vulnerables, acompañando, como también en los sectores que tienen que ver y que dan por ahí la movilización de todo lo que tiene que ver con lo económico en el 9 de julio, también estamos con esos sectores, también tratamos de ampliar caminos, o abrir caminos para esos sectores, para que el 9 de julio comience a ser muchísimo más dinámico, que para mí, creo que hay un montón de áreas en el distrito que realmente considero yo que están en crisis. De hecho, hemos presentado, perdón, casi todos los bloques hemos presentado proyectos donde hablamos de la crisis de salud, la crisis de cooperativas, o sea, de la parte que tiene que ver con energía eléctrica, la crisis vial. O sea, la realidad es que si estamos hablando es porque hay realmente crisis en el 9 de julio. ¿Tenís diálogo con otros sectores del peronismo local? Sí, 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 por supuesto. Algunos que están incluidos en el otro sector y otros que están ahí... Otros que no están participando y que... Que no están participando. Sí, por supuesto. Líneas o eventualmente figuras. No, figuras, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo siempre dije, y no lo voy a dejar de hacer, si bien mi conductora es Victoria Tolosa Paz, mi referente local es Mauro Esteban. ¿Y qué crees que le falta a Mauro para...? No, Mauro está pasando por una situación... Bueno, ahora tiene una cuestión, te mandamos un saludo, tiene una cuestión familiar. Familiar, exacto. Un abrazo, es una cuestión inesperada, ¿no? Sí. Pero bueno, más allá de eso, hablando políticamente, podría haber sido una oportunidad también. Podría. Queríamos. Sí, por supuesto, podría haber sido una posibilidad. Sí, sí. Pero bueno, por ahí justo cuando uno estaba armando también la lista y demás, tuvo, la verdad que, una situación muy difícil y muy triste. Sí. Entonces, este... No era el momento. No era el momento. No hubiese sido el momento ideal. Ya, seguramente 20-25 y 20-27 lo vamos a tener otra vez en carrera. Bien, y se confirma, se reconfirma mañana, no pasa nada, está todo en orden. ¿Por dónde arrancás? Haciendo el trabajo que vos venís haciendo. Sí. Pero hay que ponerse, tenés unos días, como todos los espacios, tienen el tiempo de campaña para organizar, para llevar la propuesta. ¿Cómo le convencés al independiente, al ciudadano, a los vecinos que no son ni peronistas, ni no les importa eso, pero necesitan la solución a sus problemas? Nuestra lista está conformada, yo escuchaba también esto de las listas, nuestra lista está conformada netamente por vecinos. ¿Sí? Pero son todos vecinos. No, no, por eso digo, no, no, pero vecinos quiero decir que no han participado en política. Vos hablabas por ahí de, solamente tenemos a dos gremios, es verdad, adentro, o sea, dentro de nuestra lista, son dos gremios muy pequeñitos, uno tiene que ver con la parte de comunicación y la otro con salud, muy pequeñitos, digo, comparando que hay gremios como Luz y Fuerza. No es camionero, no es Luz y Fuerza. No es camionero, no es Luz y Fuerza. Y después son referentes en educación como directoras de, tanto de la Escuela de Quiroga, que está Julieta Romero, como la directora de la Escuela 30, Silvia González. Y tenemos a Marcelo Álvarez de French, que es kinesiólogo, fue presidente del Club de French hasta hace poquito, forma parte de la filial de clubes, al igual que Andrea Pastor de Duignac, que tiene que ver con el mundo del deporte. Tenemos a Gonzalo Nicora, que tiene que ver con todo el tema de la producción agropecuaria. Y tenemos, bueno, Giselle Morel, que es nuestra primera candidata concejala, que tiene que ver con salud. Ella es médica. Cuando te nombré los del gremio, tenemos a Silvira Ola del Gremio de Salud Pública y a Ezequiel Barbera. Y después seguimos teniendo conformada la lista con Julio Pino, por ejemplo, que es un militante mayor y que queremos que tenga que ver con adultos mayores, que podamos tocar la temática de adultos mayores desde el lugar de adulto mayor. Y también están las chicas de las organizaciones sociales, como Yamila Méndez y Mara Arias, que está en representación de Ana Paula Celis. Creemos que todos los sectores están dentro de nuestra lista y vamos a trabajar desde ahí. Nosotros en producción también nos vamos a juntar la semana que viene. Vos me decís que vamos a hacer la semana que viene. La semana que viene nos tenemos que juntar con el sector de producción porque en un momento yo te dije que estamos tratando de que el asesor comercial de Rusia venga acá porque estaba interesado en transportar y así vamos a trabajar. ¿El viaje a Marruecos? El viaje a Marruecos me encantaría, pero en este momento es muy probable que los chicos se vayan y yo me quedo. ¿Es campaña o Marruecos? Claro, exactamente, sí. De hecho, yo la semana que viene ya no, la semana que viene no, porque los días también transcurren. ¿Le explicamos que no es un viaje de placer? Es que esas personas dicen, ¿de qué viaje? ¿Se va a viajar a Marruecos? Bueno, sí. No, no, a Marruecos vamos claro. Tiene que ver con una gestión bilateral. Con una gestión de exportación tanto de semen como de embriones y es ir trabajando en eso. También me voy a juntar con varios intendentes de otros distritos porque hay muchos puntos que se trabajan muy bien en otros distritos y quiero saber de cómo lo hicieron, cómo empezaron, cómo lo fueron gestionando para poder trabajarlos después acá en 9 de julio. Siempre te dije, hay que empezar a mirar por qué les va bien a los de afuera, o sea, por qué les va bien a otros distritos y otro de los puntos cruciales es escuchar. Y para escuchar, nosotros desde mi bloque presentamos un proyecto que es el proyecto de presupuesto participativo donde cada una de las localidades va a poder participar en su propio presupuesto, saber en qué quiere gastar su dinero. Entonces, también tenemos que trabajar con eso porque vamos a juntarnos con diferentes instituciones y organizaciones de las localidades para poder armar este proyecto. Bien, ya nos vamos a meter seguramente en la próxima, si no hay algún cambio, en lo que tiene que ver con las propuestas, como lo veníamos hablando recién con los demás precandidatos que vienen pasando esta noche acá en Zona Cero. La última tiene que ver justamente con esto, de esta interna hasta ahora. Y decir, después del 13 de agosto, uno va a ganar, otro sector va a perder. Ahí se tienen que mezclar. Sí, sí. Ahí se tienen que mezclar. ¿Cómo ves eso? ¿Siendo ganadora o siendo perdedora? Creo que para eso está la comunicación, para eso está el poder hablar, poder tratar de organizarnos y ver de qué manera acompañamos si somos perdedores o nos acompañan si somos los ganadores de las PASO. Déjame aclarar algo que quedó atrás. Cuando vos hablás de propuestas, vuelvo a repetirte, nosotros estamos trabajando en nuestras propuestas. No son propuestas que venimos a prometerle ahora al vecino, sino que estamos trabajando en esas propuestas. Nancy, gracias por venir. No, gracias a vos, Juan. Nancy Grissuti también pasó esta noche acá en este super martes en Zona Cero.